Estos son algunos de los momentos compartidos en la graduación del programa Jóvenes Liderazgos y el Encuentro Intergeneracional de Ande 2022. La afiliación andina tuvo un encuentro muy especial donde las personas pensionadas andinas transfirieron a las generaciones más jóvenes el sentir de ser andinos de corazón. En realidad los jóvenes lo que tienen que tener es mucho compromiso porque el compromiso que tenemos nosotros, yo pienso, mucha responsabilidad, mucho compromiso, mucha solidaridad y el amar mucho lo que hacemos porque en realidad yo amo lo que hago. Yo pienso en el bien de la Ande, en el bien de nosotros y en el bien de la educación. El profe Deimer ya experimenta ese sentimiento andino y por supuesto que queremos escucharlo en su idioma novi. Mi nombre es Deimer Moreno, soy de Cotobrús y estoy compartiendo hoy con las personas que estamos en la organización y me siento feliz por estar en la actividad. Victoria y Gabriel también son parte de la juventud andina. Para mí ha sido muy importante, he crecido mucho personal y profesionalmente gracias a la Ande, ¿verdad? Hoy puedo decir que tengo un corazón azul, me siento muy motivada, con muchas ganas de seguir adelante y participar en lo que se pueda. Pertenecer a Ande o a un sindicato como lo somos, una gran familia, en los tiempos que vivimos es simplemente maravilloso, es un respaldo para nosotros como educadores y también la consistencia que lleva propiamente en el aula, el respeto, algunos argumentos negativos y positivos que salen todos los días a resaltar. Ser parte de la familia andina es un respaldo para nosotros como el sector de educación. Cuéntenos qué lo motivó para ser parte del sindicato Ande. ¿Qué me motivó? Una motivación para, en pro personalmente mía, para seguir creciendo y brindar eso, lucha a las personas que a veces sienten que no tienen voz ni votos y apoyarlos. La mañana se llenó de momentos muy agradables cargados de unión y sabiduría. Para mí fue una experiencia muy enriquecedor, ya que compartir con personas con tanta experiencia y es trascendental todo lo que ellos han vivido, ¿verdad? Lo enriquece a uno, lo fortalece, lo llena de más energía, de más alegría y lo motiva para uno seguir luchando por los estudiantes. La presidenta de Ande enfatizó en la importancia de compartir experiencia que acumula tanto la juventud andina como la afiliación con más años en el sindicato. Esta actividad que hemos llamado Encuentro Intergeneracional para nosotros es sumamente importante porque estamos hoy reunidos con las nuevas generaciones, los nuevos liderazgos y con algunos jubilados y pensionados que han acatado este llamado. Estamos compartiendo experiencias de juventud y experiencia acumulada en los años. El programa Jóvenes Liderazgos graduó a 20 personas de todo el país tras completar el plan anual de preparación. Vienen desde territorio indígena, guanacaste, limón, entonces es muy importante el tema para seguir fomentando la iniciativa de la Oficina de la Juventud en la capacitación de los jóvenes, ¿verdad? La actividad se realizó el pasado 12 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones SIC-Andy.